¡Sí! 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 Señoras y señores, para cambiar lo que ustedes entienden por limpio, llegaron los nuevos Drive Ultra y Drive Matic Ultra, los detergentes concentrados que liberan la suciedad atrapada. Observen, hay suciedad que nunca sale del todo, porque una película grasa fija la suciedad entre las fibras. El exclusivo microsistema de limpieza de Drive Ultra y Drive Matic Ultra disuelve esa película, liberando la suciedad y olores atrapados en su ropa. Con otros detergentes, su ropa quedaba así. Ahora queda así, realmente limpia. Ningún otro detergente con una dosis tan pequeña puede hacer lo mismo. Nuevos detergentes concentrados, Drive Ultra y Drive Matic Ultra, cambian lo que usted entiende por limpio.